Hola a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Skyrim Downward Y vamos a hacer la misión La Justicia de un Yar Aquí Arpiman, vuestro amigo areado y cazavampiros Y estamos en Gurnir Games Vamos a ver a la Yar, y a convencerla de que su emisario es un vampiro Es malo, señora, es malo Su consejero es malo Es malo Y como la vamos a convencer Que se deje ver al día ¿Será este el vampiro? Te doy la bienvenida, Richter Espero que el camino te haya... ¿Qué puedo hacer por ti? Esa es una prueba muy bolda Buscar pruebas que delaten al vampiro Buen viaje Y... ¿Dónde puedo encontrar pruebas que delaten al vampiro? Sí Ah, mira, ese es Hood ¿Dónde vas, primo? Con los ojos rojos ¿Dónde vas, primico? ¿Teníamos una cita? No A ver, ya que estoy bien, cantar la espada No consigo acordarme ¿Dónde está? Ah, vale, espada de huesa de dragón Cantamiento, daño por fuego Gema de alma, gran gema del alma Ahora ya tenemos a la espada de huesa de dragón de fuego ¿Dónde está? Cuño que rápido ha cambiado de sitio, ¿no? Te doy la bienvenida al Alcázar Pedro Brumoso Soy Anuri, la administradora de Laila Yarl de estas tierras Si esos guardias de carrera blanca pueden... Ah, vienes a regodearte, ¿no? Porque hice algo que nadie en esta... Me atreví a hablar del Imperio y de las mentí Ahora mi madre me ha... Ten mucho cuidado con lo que dices por aquí Descubrirás que no reaccionan muy bien ante la insurrección Ya me acuerdo Tú acabas de hablar de mis compañeros Y te doy la bienvenida, Vicky Eso es bastante un juicio Pues nada, no tengo pruebas ¿Qué es lo que quiero? ¿Sí? Vamos a probar a matarlo Pero si es el azote de las brujas de Glenmory No puedo ayudarte, ni se te ocurra Nadie ha dicho nada Le ha robado la puta cara A él ha hecho de... de escuda ¿Qué puedo hacer por ti? La ayuda que puedo prestar es limitada Pero tiene que... Pues muy bien No puedo interferir con tu llevando a mi justicia ¿Necesitas algo? No hagas... ¡No hagas...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa que...? ¡Hostia puta, es buenísimo! ¿Dragones? ¿Qué ocurre? ¿Dragones? ¿Qué dices, pavo? Bueno, vamos a las ruinas... a las ruinas enanas a buscar el artefacto a la amiga ¿Y cómo se llega aquí? ¿Por marcas? Supongo... no lo sé... Vamos a probar a ir por aquí si no, pues rodeando o como sea Esto es una misión, pero... pasando de ella por ahora En esa casa hay una misión de Aedrica por si queréis hacerla ¿Qué me vas a conocer? Pavo... Soy un gato, no... no puedes conocerme ¡Miente! Vale, las ruinas están ahí Tu... Vale... Soldados Talmar... ¡Auch! Siendo normal, yo digo que puedo abrirla... sin problemas... ¡Auch! ¡Auch! ¡Esperamos que nadie me ataque! ¡Auch! 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 También que mala leche de hacerme venir a una... a una... a una... a la única ruina que está dentro de un castillo o de un... 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 un llavo... Come espada... amigas... Mimge Araña especial Alesio Expedición perdida Si Ehh Orr Llechan sello Si Si Yo tengo que decir que en este sitio no he estado nunca Falmeres así que no sé muy bien a que me enfrento hasta luego buena hostia se ha pegado el amigo y 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 me encanta cuando hace ejecuciones se hace que se ha partido las piernas antes vale por aquí no es será por ahí sí 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 y 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 Coño, que rayada. Sala de control, venimos en saludo. Vale, es aquí. Vale, vale, vale. Vale, vale. Las ejecuciones se hacen cuando con el golpe vas a matar al enemigo. No siempre salen. No siempre salen. Araña robótica. Me la sudan todos los bichos por ahora. Pero con la armadura de dragón y las habilidades que tenemos podemos rascarnos las pelotillas bastante. Por lo menos contra bichos normales. Van a los planos. El resto de objetos me importa la mierda. No siempre salen. No siempre salen. No siempre salen. Vale, les he puesto a dos para que luchen. Ah, pues mola. Se maten entre ellos, me da igual. Me da bastante igual, eh. Se maten entre ellos. Ah, se me ha quedado pillado el cachorro este de la vida. Vale, ya se ha ido. Y ahora cómo se sale de aquí. Ahora esperamos que para abrir la puerta no me ataca ningún guardia. Esperemos dos. Ahora cuando llegue la tía cervecienda que también me ha mandado una ruina buena. Chula. Una ruina buena me ha mandado. La madre que te parió. La madre que te parió. La madre que te parió. Ah, ningún guardia me dice nada. No me conoces. No me conoces. Huyo. Huyo. Huyo como un perro. Ahora vamos a volver al fuerte de la guardia del alba para entregar las dos misiones. Y veremos si nos dan nuevas pues seguiremos con las secundarias y si no pues iremos ya por las principales de verdad. De verdad de la buena. Can venir a eso. Jajajaja Qué grande el troll. todo acorazado. Seguramente más adelante los podamos mejorar, plan mejores armaduras y demás. Eso mola, mola mucho. Están sobando todos. Una aquí abajo y el otro, a ver. Toma. Refugio de Redorán. Vamos a venderle algo. ¿Qué tienes que me puede interesar? Absolutamente nada. ¿De dónde he pillado yo estas armas? No me suenan de nada. Hasta la vista. Ah, y ahora lo dicen en español. Muy bien. ¿El otro dónde está? ¿Arriba o...? Sí, seguramente arriba. Pues vamos a buscarlo. Ahí está, dormidito. A ver, tiene una cama pija. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Vale, pues hablar con Gunmar. ¡Gunmar! 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 ¿Qué dice? I've located the whereabouts of a vampire. Track him down, thread lightly. The law is unaware of the danger. He will treat you as a criminal if you are caught. Vampires enjoy stalking their prey, but we'll put a swift end to that. You must be clever. You'll figure something out. We must be vigilant and self-sufficient if we are to... Alas, a vampire can cloud the minds of those. The law will require proof that we can't resent. Si quieres que te acompañe, no puede venir nadie más. No suena muy bien, ¿qué digamos? Suena a... ¿me quieres comer? Suena a que me quieres chupar la sangre, amiga. Mate discretamente a peregrino. Vale. Pues a ver, mapa. Aquí está el puente de dragón. Aquí la de los planos y la otra ¿dónde? ¿Hasta dónde? Luego el marcador. Ah, vale, aquí. Podemos primero esa. Luego recuperaremos los planos y luego haremos la otra, las tres seguidas. ¿Hay un oso o algo? ¿O es el troll gritando? Yo qué sé. Bueno, la vamos a dejar aquí por ahora. Y continuaremos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. ¡Hai, hei! ¡Hai, hei! ¡Hai, hei! Gracias.